que onda mi raza, aqui nuestro tercer vlog, hoy el vlog va a estar de nuestro pop up, vamos a estar haciendo vlog de nuestro pop up ya estamos listos aqui, caiganle, ah no, pues no, 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 ya es ahorita la gente que esta mirando perdones que yo todavia estoy aprendiendo la camara, es el pedo pero para la raza que no puedo venir, aqui les voy a enseñar por decir una first view, a ver como paso el pop up y y ustedes pueden acompañarme a mi también, con gente de casa y cosas así no olviden de suscribirte, suscribirte, like, ya, 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 ok, ya, ya, ya vamos a empezar vamos a agarrar lo de los charros arriba a Jalisco esta chingona esta bastante buena, es de los mio, este, también el de los charros arriba a Jalisco yo tambien soy de Jalisco, puro Jalisco, aqui se va a hacer sold out el de los aguacateros, aguacateros, puro, puro michoacan aqui igual, aguacateros, aguacateros, si, no no aquí, puro sinaloa, tomateros, tu como lo vas a agarrar wey, esa es la mera mera, como andamos, haciendo que, esperando ya mero, ahi va la cosa, cuales vas a agarrar, la sombrero y probablemente el maíz, la negra, la tici, tici, la camo, la camo, ya la camo, vamos, mejor, tomateros, tomateros, ya ven, para toda la gente de allá, ya saben, que onda ve, como andamos, que onda, como esta, cual va a agarrar bro, la que cae, la que cae, donde yo no pesco, yo no pesco, ya saben, para la gente que no pesca, ya tienen una gorrita, gracias, que onda ve, como esta, al 100, cual gorrita, el powder blue, ok, ok, ya saben, esa esta chida, que onda bro, como estas, como ahorita vamos a agarrar, el de animales, el de animalitos, esta es la chingona, mira, esta perra, tu wey, ya ves, sold out, sold out, yo en la gruta, oh, este viene, ya la traerá, como ve, automateros, todas las automateros, para que vean, hola, como esta, hola, que tal, gracias, ahí están, ya ven, así que, caigale, caigale, no, si wey, ya no voy a hacer nada, wey, ya va a estar viendo tele, que ve, chingón, así de todo, me estas pagando, para ver que vienes, wey, animal and TC camo, animal and TC camo, ah, que, animal, no dudes que no, rito que sea hey bro, eres el comentario, comentario, él ni no sabe cuál quieres, TC, TC camo, yo no tengo el TC camo, hermano eso pasa eso pasa how many times have you got to the bathroom three it's pretty 7 30 you gotta get yourself checked bro no i'm just kidding my boy jose luiz shout yourself out bro what's up guys i'm jose luiz you're at brother maritas jlm27 underscore hey my boy ray what's up huh shut yourself up what's up alba ray follow me on instagram where you at right now where you at right now where i'm at we're here with daddy hats homie right here hell yeah hell yeah from riverside shout out for you from riverside yeah yeah bro we saw it we're like oh you don't see these hats everywhere a patch a patch it's like this is very important animal dandy animal dandy dandy angel or dandy la otra dandy black all right dude it's because there's a lot of people outside better than no people fuck yeah shut yourself out my boy it's also like podcast dusko out here showing some love to mr dandy i was on his podcast if you guys don't know if you guys you guys better go see it right now right now right now if you haven't i don't know why i really don't get out of here go watch the podcast and come back and keep watching this my boy dusko homie since high school we're out here doing big things he's buff he's buff look at this weight training program this bloodline but you can't afford it but you can't afford it but you can't afford it No, 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 no i don't have any any Lucia Hey, 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 hey there This is What's up, if you, hey, hey I'm going to put my hand hey, 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 hey this is the Maybach scooter but Tesla modelo Tesla, we that, that, let's make sense and they can't afford it he It's H.I.E.D wey! H.I.E.D! Ya llegamos para las moriris! Simpanú! 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 Ahí está wey! Caigale, caigale! Pussy wagon! Hey, deja que la usen wey! Ya, 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 ya! ¿Cómo le decía el dando? Si quema, 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 si quema! benefit! Ok, guys, esto es my mom. My mom, díle algo a la cámara a la gente! áticas por apoyar a nook. Yes, sir. No te lloras, ya, ya, ya! Ya. Ya, ya. No te lloras, ya. No te lloras! Now, it is, 8.45, man. Did Richie come over and tell the people, como has estado. Bendito sea dios! Yo llegué tarde. Eso es debajo, considerations. Ya sabes, soy yo la verdad. No, la verdad estuvo bien ocupado, muchas gracias a toda la gente. ¿Te crees? No, no. Bien ocupado, entonces hasta ahorita son 8.45, la verdad. Entonces está llegando raza, llegan de 6, 5, 3, 8 cabrones, la verdad. Gracias por el apoyo. Estamos casi soldado. Casi, ya. Casi, casi. Sunday, by the time you guys watching this, hopefully you guys bought your hat. This is basically kind of, if you guys couldn't make it out, me and you guys can be kind of still part of the popo. Thank you guys very much, and we'll update you right now at 10. ¿Qué hago yo la raza? Dejemos apoyar a Tandy Hat. Por cierto, mira, esto es de sus gorras. Cómo me han estado preguntando en las redes sociales por esta cosa. Hoy puse un video en el TikTok y se fue un poquito viral. Sí, yo subí un video con otro sombrero, pero he tenido 3 videos virales, no con la tejana, con esta, con la tejana pues la traigo puesta. Ok, ok. Ahí me han estado preguntando. Ahí dile dónde pueden seguir la gente. Nos pueden buscar a nosotros en Botines Charros. Botines Charros se llama en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en TikTok, Instagram y hasta en YouTube. Muchas gracias Carlos por venir. Yo les quiero presentar a mi novia. Bella, chula. Muchas gracias mi amor por all the support and stuff. Yes. Mmm. Is it a pop-up or a freaking pop-up? It is a pop-up. Celebration. Celebration. Go ahead. That's all you say. The day everyone that showed up. That's it. Toastal Live. Toastal Dandy. Here we go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!